Y en el marco de los trabajos que viene desarrollando el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación se ha realizado una jornada de capacitación aquí en la Facultad de Arquitectura para la creación de los denominados repositorios institucionales. Se trata de unos dispositivos web que van a permitir albergar información de investigación, tesis y doctorados. Estamos hablando de la producción científica de instituciones universitarias. ¿Qué es básicamente un repositorio institucional? Es una estructura web, es decir, está instalada en la web y lo que hace es recoger la producción científica, técnica de una institución académica y preservarla en ese lugar, digamos, y dar facilidades tanto para que estos contenidos se intercambien con otros repositorios de naturaleza similar cuanto para que cualquier persona acceda a esos contenidos, pueda bajarlos, pueda leerlos, pueda imprimirlos, etcétera, etcétera. Es decir, es una forma de socializar el conocimiento, es decir, de fondo lo que se busca es una equidad en el acceso al conocimiento que se produce en instituciones de nuestro país que reciben financiamiento nacional, repito, y que a la vez brindan todos sus estudios a las personas de manera gratuita, ¿no? Entonces es una forma de devolver a esa sociedad que a través de sus impuestos de algún modo paga esta universidad gratuita, con lo que produce la propia universidad, una devolución a la sociedad. Y a la vez también es una cosa que sirve para intercambiar conocimientos y agilizar por lo tanto la generación de nuevos conocimientos. Esto viene de la mano de un proyecto del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación para una construcción de una red federada de repositorios del país y después de Latinoamérica. Toda vez que un material se sube a un repositorio, no es que ese material se sube sin nada, es decir, el material adentro del repositorio se respetan los derechos de autor, el material tiene licenciamiento. El proyecto prevé un prototipo, es un sistema complejo que hay que conocerlo, aplicarlo, y una vez que tengamos el prototipo ya se lanzará en una segunda etapa el repositorio digital para la carga de todos los trabajos. La idea también es que todas las tesis de posgrado, tanto de máster como de doctorado, sean visibles a toda la comunidad.